Las escritas para los enamorados y colegados que no crean Ponte su sombra, si te caché Parece que vuelo, porque todo me vuelve a ti ¡Cambio, cambio! Ponte su sombra, si te arrancan Saludos a los baquebolitas y en los grandes toqueadores, a los... ¡Pateigo! Llegante Karuliño, 임ación. Muy agoso, el próximo annual vamos a hacerla Bienvenido, no falta el turno palo redondo, Mitarrel allo nacional ¡Vamos a cuidarlo para todo el mundo, vamos a hacer un poquito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!